¿Quién es la persona creativa? Buenísimo. Ahora lo vamos a retomar. A lo largo de la carrera en ORT, la creatividad estuvo muy presente para mí y para todos mis compañeros. Y me llama la atención que muchas de las personas acá no levantan la mano cuando pregunto si se consideran creativos. Y es que a lo largo de la carrera yo fui descubriendo que la creatividad está en todos lados y que todos y cada uno de nosotros somos creativos. Porque la creatividad es curiosidad, es saber solucionar un problema, es tener un punto de vista claro. Y el desafío entonces es encontrar cosas que parecen desconectadas y saber conectarlas de una manera distinta. No significa solamente inventar algo nuevo porque ya está todo más o menos inventado. Cuando elegí la Universidad de ORT, lo hice porque sentí que la Facultad de Comunicación me permitía combinar todas las cosas que me gustaban. Así como hay audiovisual, en su momento contenidos digitales, periodismo y publicidad. Me parecía que se podía hacer un poco de todo, hasta decantar en lo que en mi caso realmente me apasionara, que es la publicidad. Y en particular también la creatividad. A lo largo de la carrera descubrí también que cada oportunidad que tenemos, como en este caso para mí, dar este discurso, es una oportunidad de explotar a nuestro yo creativo. Y no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad, no solo para los licenciados, sino para todas las personas acá presentes, de tener en cuenta que todos somos creativos. Porque la creatividad, una definición que me gustó muchísimo que dio una profesora en una materia de taller de creatividad publicitaria, es saber combinar estrategia y empatía para poder resolver un resultado, lograr un resultado que impacte en la vida de las personas. Yo hace tres meses empecé a trabajar en Notable, que es una agencia de publicidad, que conocí por primera vez en la primera materia que cursé con Montserrat Ramos. Y cuando entré a Notable, supe que yo quería trabajar ahí. Pero esperé a tener el título para animarme a mandar el currículum porque me generaba muchísimo respeto a la agencia. Hoy en día, hace tres meses que soy redactora creativa en Notable, y puedo decir que mi objetivo, por lo menos hoy y a largo plazo, es poder encontrar la creatividad en todos lados y poder combinar la estrategia y empatía para lograr cosas lindas en la gente. Y los invito a todos ustedes a que sepan que todos somos creativos y que todo el tiempo tenemos instancias para aprovechar esa creatividad. Muchísimas gracias.